Y en un sistema educativo, por cierto, que sí que necesita reformas, pero en otro sentido, porque estudiamos todos los años la Revolución Rusa o la Revolución Francesa, díganme cuándo les explicamos a nuestros alumnos la historia de España en América. Si no estamos ni siquiera trasladándole a nuestros alumnos calidad, esfuerzo, mérito y el sentido de la nación de ser español, ¿qué dificultades van a tener en adelante? De esta manera es imposible y desde luego, insisto.